En torno a unos 40 efectivos de la compañía del cuartel general del mando de ingenieros realizan estos días en Villarino de los Aires una de sus actividades de instrucción continuada. A lo largo de dos días recorrerán las arribes de Villarino y posteriormente se trasladarán a Salamanca para continuar allí con actividades de instrucción nocturna y el montaje del puesto de mando del cuartel general del mando de ingenieros, según explicó a las arribes al día el teniente coronel Torralba. A su llegada a Villarino, los integrantes de la compañía del cuartel general del mando de ingenieros fueron recibidos en la plaza mayor de la localidad por el alcalde de Villarino, Julián Martín, quien destacó la labor realizada por el ejército español en todo el país y se puso a disposición del jefe de ingenieros para cuanto necesiten durante su estancia en la localidad. Asimismo, el teniente coronel agradecía las palabras del alcalde. Estoy muy orgulloso de nosotros por la buena labor que estáis haciendo y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, tanto a mí como alcalde del ayuntamiento, como todos los locales que tenemos en el ayuntamiento. Si lo necesitáis, sabéis que podéis contar conmigo para siempre. Y reitero, muchas gracias por haberos acordado de Villarino para esta marcha y muchas gracias por la labor que estáis haciendo a nivel nacional. Dejadnos solo en Villarino a nivel nacional. Así que, que lo paséis bien. Un obsequio de recuerdo, sobre todo por el apoyo que nos ha dado, sé que para esta ocasión, tanto a usted como lo que es el ayuntamiento en sí y el pueblo. Sé que otras veces también hemos estado y siempre nos queda a disposición por parte de ustedes en darnos todo el apoyo que hemos necesitado. Espero que en el futuro también sea así y solamente agradecerle, de parte del teniente coronel González que no ha podido venir, que es el jefe del cuarto final del mando de ingenieros, agradecerle todo su apoyo. Pues muchas gracias. Reitero lo mismo, sabéis que mi apoyo lo vais a tener ahora y siempre, mientras sea de alcalde y cuando deje de ser alcalde lo vais a tener como persona, de verdad. Yo quiero también haceros una entrega. Son una mascarilla de estas que hemos hecho el ayuntamiento, son de muy buena calidad. Es una mascarilla para cada uno de vosotros que lo vais a disfrutar, que lo disfrutéis. Sí, fue muchas gracias. Nada, de nada. Gracias. Un aplauso. Durante el acto de recibimiento se realizó un intercambio de obsequios entre el regidor y el teniente coronel. Julián Martín entregaba al mando de ingenieros un paquete con mascarillas higiénicas con el escudo de Villarino impreso y este a su vez entregaba al alcalde el escudo de la compañía del cuartel general del mando de ingenieros inscrito en piedra de Villamayor. Concluido el acto, los participantes en estas maniobras realizarían por la tarde una visita al teso de San Cristóbal y otros bellos parajes que atesora Villarino de los Aires en torno a los ríos Duero y Torne. Gracias.